... Yo creo que es un hombre que rompe bien, que es listo... ...y su gran virtud es que entra a las zonas donde más caña hay, entonces eso quiere decir que también es valiente. ¡Juego! 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 Por las circunstancias que sean, yo creo que le va a venir al Atleti y que todos vamos a salir mejor. El tema es que ha marcado el cuarto, quien no ha marcado, ¿no? El amor es ama, ¿eh? ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!